Buenas tardes, y seguimos aquí en Tardecitas de Huascarilera, de Parranderas y demás, los auténticos del ritmo en el Parque del Río Corazón de Medalla. Usted quiere que le dediquemos una canción a ese ser querido, a ese ser amado, contáctenos al... 312-733-6209, y ahí mismo me voy a tener WhatsApp también. Y para consignar al 312-835-43 una canción con su dedicatoria por solo 30.000 pesitos. Ah, ¿cómo va a despertar ese ser querido que dispierte con esa canción personalizada para él? O que se la montemos allí y desde ahí ya la dediquemos. Llámenos, llámenos, una canción con su dedicatoria por 30.000 desbaronizados pesitos. Recuerden, los auténticos del ritmo, los mejores de Colombia. En la lejanía de mi tristeza, he portado toda mi bravura a ser. Oscuro no valgo, no da la grandeza, que siento muy hondo, que siento muy hondo, dentro de mi ser. Que siento muy hondo, dentro de mi ser. Bajo en el silencio de mi noche larga, camino en la sombra sin hallar a tu amor. Mis lágrimas dulces saben más amargas. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Mis lágrimas dulces saben más amargas. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Corazón de anciano, ya no hay quien me quiera. Corazón de anciano, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Corazón de anciano, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz.